Canal 5 Con vos Tenemos mucho que ver ¡Suscríbete al canal! 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 Juntos acá, somos todos gitaneros acá. También estamos con Florencia, Flora Costa. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Hace poquito saliste reina de la caña de azúcar. Contame un poquito. Muchísimas gracias por la invitación, primero y principal. Y sí, soy modelo de la escuela Perfil. Salí reina de la caña de azúcar, estuve concursando con otras 50 chicas, más o menos. Y todas eran lindas. Vos te ves en un concurso y todas eran muy lindas. Así que la verdad no me lo esperaba. La elección fue en Banda de Río Rosalí. Bastantes chicas, ¿no? Sí, bastantes chicas. Eran de todos los alrededores de la zona. Contanos un poco, ¿cómo fue que te iniciaste como modelo? ¿Por qué te gusta hacer...? La verdad yo empecé hace mucho, en diferentes escuelas de modelos, desde los 15 años más o menos, en distintas escuelas de modelos. Y bueno, ahora como fui avanzando, pasando en distintas etapas. ¿Y también estuviste en AESPO, no? ¿Estuviste en AESPO trabajando? Estuve en la AESPO trabajando también. Participé en la elección de la reina, llegué a las finales. ¿Vos también, Carla, estuviste en AESPO? Sí, tal cual. Bueno, estuve representando el stand de Radio Q, que este año fue la radio oficial de la AESPO. Ayer estuve en la conducción todos los días, estuve de 6 de la tarde a 21 horas. Es más, el stand de Radio Q salió en tercer puesto con respecto a mejores stand exteriores. Y la segunda princesa de la AESPO era una de las promotoras de Radio Q. Exactamente. Victoria Ricci. Buenísimo, la verdad que de 10 con la radio, muy bien. Sigamos con Florencia, contame. Contame un poquito, ¿estás estudiando algo o no? Sí, estoy estudiando turismo en el Instituto San Miguel. Todo se puede, cuando a uno le gusta lo que hace, se da el tiempo para todo. Por supuesto. Pero está teniendo más difusión, porque cuando yo estuve el año pasado, yo no sabía que se elegía la reina de la caña de azúcar. Me invitaron de la intendencia para ser jurado. Y la verdad que me sorprendí. Y digo, ah, reina de la caña de azúcar, a ser jurado. Y está bueno, porque, ¿por qué no? Si estamos en Tucumán, donde la caña de azúcar es lo más importante. Me encanta que Tucumán es el diseño de reina. La verdad que me siento muy feliz por eso. Vamos, un pequeño corte y bueno, después seguimos hablando un poquito más. Vamos, un pequeño corte y bueno, después seguimos hablando un poquito más. Vamos, un pequeño corte y bueno, después seguimos hablando un poquito más. Vamos, un pequeño corte y bueno, después seguimos hablando un poquito más. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!